Saludos a lo que sí, compadolito, se lo enviamos, esto es lo que estaban pidiendo hace rato Esto queda por nombre, Raquel, al estilo de la Universidad de Reyes Se lo enviamos y dice más o menos así Y así fue, por inicio, cierre yo Pero Raquel, Raquel, dejamos a mí, no se ama a la Raquel, no se ama a la mi Raquelita Pero Raquel, Raquel, dejamos a mí, no se ama a la Raquel, no se ama a la mi Raquelita Todos los niños la quieren, a la Raquel chiquitita Pero ella a mí no me deja, tener ni una noviecita, me miran como un bebé Y eso a mí no me gusta, tú quieres que comprender, que mi guitarra les gusta Pero Raquel, Raquel, dejamos a salir, no se ama a la Raquel, no se ama a la mi Raquelita Pero Raquel, Raquel, dejamos a salir, no se ama a la Raquel, no se ama a la mi Raquelita Pero Raquel, Raquel, dejamos a salir, no se ama a la Raquel, no se ama a la mi Raquelita Pero Raquel, Raquel, dejamos a salir, no se ama a la Raquel, no se ama a la mi Raquelita Todos los niños la quieren, a la Raquel chiquitita Pero ella a mí no me deja, tener ni una noviecita, me miran como un bebé Y eso a mí no me gusta, no tienen que comprender, que mi guitarra les gusta Pero Raquel, Raquel, dejamos a salir, no se ama a la Raquel, no se ama a la mi Raquelita Pero Raquel, Raquel, dejamos a salir, no se ama a la Raquel, no se ama a la mi Raquelita Ahí nos vamos, despacito, muy despacito A ver pues, ahí quedamos con Pajolito, con Placido, claro que sí Ahí quedamos